Cuando son las 17 horas con 35 minutos, los medios legislativos llevamos a ustedes el desarrollo de la continuación de la sesión 743 del Pleno de la Asamblea Nacional. Señores asambleístas, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si el texto aprobado por la Comisión y que incorpora las observaciones del segundo debate no cuenta con los votos necesarios para su aprobación en el Pleno de la Asamblea Nacional, el ponente podrá realizar los ajustes pertinentes y mocionar ante el Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación del proyecto de ley con un nuevo texto indicando las modificaciones realizadas. Se ha referido a la Presidenta de la Asamblea Nacional al artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Existen algunas reacciones que podemos observar desde nuestro lugar de trabajo al interior del Pleno de la Asamblea Nacional. Señor Francisco, asambleista Francisco Jiménez, usted niegue o apruebe. Gracias señora Presidenta, señoras y señores asambleístas.